Cuba Que es mi inspiración Que lindos en tus campos Oh mi tierra idolatrada Que lindas son tus montañas Y tus guajiras apreciadas Cuando en ti desjunta el sol Tus sueños se resplandecen Y en dulce dichas semecen La palma llena de amor Oh patria de maceo y de marrín Oh mi patria querida Cuba, mi patria querida Para ti es mi inspiración Cuba, mi patria querida Para ti es mi inspiración Allá lejos canta un gallo Que un sinsón te se oye el trino Y se escucha en el camino El galopar de un caballo Siento un placer tan profundo De haber nacido en tu suelo Porque me gobierna el cielo Más precioso de este mundo Oh patria de maceo y de marrín Cuba, mi patria querida Cuba, mi patria querida Para ti es mi inspiración Cuba, mi patria querida Cuba, mi patria querida Para ti es mi inspiración Oh patria de maceo y de marrín Cuba, mi patria querida 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 Guajira linda y preciosa Con ritmo tan natural Con su sombrero de guano Ella quiere guarachiar Dime, Guajirita linda ¿Dónde te puedo encontrar? Quizás te encuentre en la loma ¿Dónde te oí yo cantar? Vamos para la Guajira linda El son te llama Vamos para la Guajira linda El son te llama Campesina tan hermosa Contigo yo quiero estar Porque el son llena tu alma Con su ritmo inigual Temprano por la mañana El gallo empieza a cantar Se alegra tu corazón Cuando empiezas a bailar Vamos para la Guajira linda El son te llama Vamos para la Guajira linda El son te llama La Guajira linda Vamos para la Guajira linda Vamos para la Guajira linda El son te llama Vamos para la Guajira linda El son te llama En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí Con mi Guajira vivo yo aquí Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Para la gente del canto Para la gente de aquí Guajira vivo yo aquí En mi campiña maritz Con mi campiña yo aquí Mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Mi Guajira vivo yo aquí Un día me enamoré de una preciosa Guajira A la muerte de mi vida, mi tiempo y mi corazón Casi perdí la razón, de noche ya no dormía Y le cantaba de día, con gusto y con emoción Y después de muchos años, yo le sigo dando amor En mi campiña yo soy feliz Conmigo aquí la vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Conmigo aquí la vivo yo aquí Un de sabor Trecero de Managua ¡Gracias! 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 Rúñeme mamá, ay rúñeme mamá Apriétame por Dios, apriétame por Dios Rúñeme mamá, su besito no era linda como el marañón Apriétame por Dios, apriétame, trújame y bésame Rúñeme mamá, acaríciame, abrázame Apriétame por Dios, la sufríme lo bailo yo Rúñeme mamá, ay mira que rico mi china linda Apriétame por Dios, vamos a gozarlo como no Rúñeme, apriétame Rúñeme, apriétame ¡Apriétame, caballero! ¡Aprieta! ¡Hey, que no! Si la pasada era de Cuba, muchachos Sublime Vaya que sabor Para el mundo Rico Caña de azúcar De Cuba, yo te lo traigo La pachanguera Sublime Con las manos en la cintura Guarabo Con las manos en la cintura Guarabo La pachanguera Quiereme como te quiero a ti Si no me quieres lo vas a sentir Quiereme como te quiero a ti Si no me quieres lo vas a sentir Me has engañado con tus encantos Tu bello rostro y tu caminar Si no me quieres dímelo ahora Porque si no tendrás que pagar No, no, no Quiereme como te quiero a ti Si no me quieres lo vas a sentir Quiereme como te quiero a ti Si no me quieres lo vas a sentir Sentado espero pacientemente Que te decidas por la realidad Cambias el rumbo ahora de mi vida No juegues con mi felicidad No, no, no Quiereme como te quiero a ti Si no me quieres lo vas a sentir Quiereme como te quiero a ti Si no me quieres lo vas a sentir Ahora pretendes cambiar tu forma de ser Tu mala vida y tus amorillos Tu mecánica te ha fallado Por eso en ti Por eso en ti ya Yo no confío Quiereme como te quiero a ti Si no me quieres lo vas a sentir Quiereme como te quiero a ti Si no me quieres lo vas a sentir Sigue, sigue, morena ¡Qué sabor! ¡Gonzalo! No funcionó tu mecánica Tú eres muy dramática Te has atrevido a jugar con mi corazón Y ahora vienes a mí pidiéndome perdón No funcionó tu mecánica No, no, no Tú eres muy dramática Me despojaré de tu falso querer Si tú no me quieres me buscaré otra mujer No funcionó tu mecánica Perdida Tú eres muy dramática Ay, tu huequito ya se te acabó Tú llora, llora, no lo quiero yo No, no, no No funcionó tu mecánica Tú eres muy dramática Se te acabó la magia, mami Vas a ver que yo tengo sabor a pollo Abusadora ¿Qué? Yo te lo digo Sí Cambia tu mecánica Linda melodía Abusadora Yo te lo digo Cambia tu mecánica Gracias a la vida que me ha dado tanto Abusadora Abusadora Yo te lo digo Cambia tu mecánica Entre candilejas te adoré Entre candilejas te dejaré Abusadora Yo te lo digo Cambia tu mecánica Abusadora Yo te lo digo Cambia tu mecánica Cambia tu mecánica Cambia tu mecánica Yo te lo digo, morena Que yo sí tengo sabor Pero eso que me hiciste No tiene perdón de Dios Te fuiste y me dejaste Con un tremendo rollo Pero sabes tú, mi nena Que tengo sabor a pollo Cambia tu mecánica No te lo digo, cosa buena No te puedo querer Cambia tu mecánica Porque si sigo contigo Me vas a comprometer Cambia tu mecánica Me recordarás, me recordarás Me recordarás, mujer Cambia tu mecánica Me la pagarás Te haré cambiar de proceder Cambia tu mecánica Oye, con tu cariño Con su abuela Me vas a echar a perder Cambia tu mecánica Mira, pero que sigue Sigue tu camino, morena Cambia tu mecánica Por eso me voy No funcionó tu mecánica Tú eres muy dramática No funcionó tu mecánica Tú eres muy dramática No funcionó tu mecánica Y yo no escribo Entonces tu mecánica No funcionó tu mecánica Y yo no sé No funcionó tu mecánica No quiero verte más Si no quise a nadie en este mundo Si te digo otra cosa yo te miento Qué locura es la vida, vida mía Cómo duele el adiós de este momento No quiero verte más Que te vaya bien No quiero verte más Que te vaya bien Digo adiós y decirte que me duele Hoy más que nunca te frustras en mi mente Digo adiós y es que ya yo no puedo Como quisiera estar contigo eternamente No quiero verte más Que te vaya bien No quiero verte más Que te vaya bien No quiero verte más Que te vaya bien No quiero verte más Vaya Julito ¡Gracias! 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 Oye, si te quise no lo piendo Pero ya te pide unred No quiero verte más Que te vaya bien ¡Que te vaya bonito! Pero que te vaya bien No quiero verte más El que vaya a mí Tu reloj Tu reloj dame tu reloj pastor a tu reloj Tu reloj dame tu reloj pastor a tu reloj 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 ¿Cuántos compro sacando fotografías? Si la demora te fría Me dijo, eso me apena Mi cámara está bien buena Y mi rayo casi fue No te apures que aunque lento Yo te pagaré de mal Tu reloj, dame tu reloj Pastor, tu reloj Tu reloj, dame tu reloj Pastor, tu reloj Tu reloj, dame tu reloj Pastor, tu reloj Pastor, suar con studies Pastor, tu reloj, dame tu reloj Pastor, tu reloj, dame tu reloj Música Tanto cedro voy para Marcané Que guacueto voy para Mayaní Tanto cedro voy para Marcané Que guacueto voy para Mayaní Música Música El cariño Que te tengo No te lo puedo negar Se me sale la babita Yo no lo puedo evitar Como quiero a mi guajira Como la quiero con un pai Se me sale hasta la babita Música Tanto cedro voy para Marcané Que guacueto voy para Mayaní Vamos a cenir arena Música Tanto cedro voy para Marcané Que guacueto voy para Mayaní Música Cuando Juanica y Chachán En el mar se me hagan arena Como sacudía el pie A Chachán le daba pena Que pena Que pena Música 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 Tanto cedro voy para Marcané Que guacueto voy para Mayaní Largo viaje con pai Largo viaje con pai Música Tanto cedro voy para Marcané Que guacueto voy para Mayaní Vamos a limpiar, vamos a limpiar el camino Música El tronco está mojado Música Limpia el camino de paja Que yo me quiero sentar En aquel tronco que veo Que así no puedo llegar Música 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 Tanto cedro voy para Marcané Llego guacueto voy para Mayaní Que viaje Música De alto cedro voy para Marcané Llego guacueto voy para Mayaní Música Música De alto cedro voy para Marcané Llego guacueto voy para Mayaní Señor que viaje Música Señor que viaje Música De alto cedro voy para Marcané Llego guacueto voy para Mayaní Me saluda el compay segundo Música De alto cedro voy para Marcané Llego guacueto voy para Mayaní Música Y es que al final del día Solo te queda la melodía Y es que al final del día Solo te queda la melodía Música Y es que al final del día Solo te queda la melodía Y es que al final del día Y es que al final del día Solo te queda la melodía Música Y es que al final del día Solo te queda la melodía Y es que al final del día Solo te queda la melodía Música Música Y es que al final del día Solo te queda la melodía Música Y es que al final del día Y es que al final del día Solo te queda la melodía Música 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 Solo te queda la melodía 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 La distancia no me arranca los recuerdos de mi infancia y mi familia Solo te queda la melodía Ni la esencia de mi tierra tan preciosa que en mi mente sigue viva Solo te queda la melodía Y aunque un mundo de nostalgia me persigue día a día Solo te queda la melodía 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 En mi piel compañera y el consuelo de mi vida Solo te queda la melodía Estas notas son recuerdos que me llenan de alegría Solo te queda la melodía Solo te queda la melodía Solo te queda la melodía Desde aquel adiós, guajirita, me siento morir Te sigo extrañando, alma mía, y no soy feliz Desde aquel adiós, guajirita, me siento morir Te sigo extrañando, alma mía, y no soy feliz Hoy mi corazón, lleno de ilusión Aún te espera brazos abiertos aliviar dolor Dame tu calor, linda mulatica Ven corriendo amigo, guajirita, reina de mi amor Escúchame mulata linda del alma querida Yo te doy mi corazón Ven corriendo amigo, guajirita, reina de mi amor 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 Gracias.